Música Muy bienvenidos a Universidad Informa. Aquí continuamos con este formato que nos permite repasar cada una de las actividades desarrolladas en este año 2018 en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este caso vamos a hablar de la Secretaría Académica, una de las secretarías fundamentales para el funcionamiento de nuestra institución educativa. Es por eso que estamos en compañía con Ana Bogliotti, Secretaría Académica. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Vanessa. Un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. En este caso preguntarte, ¿cómo calificás el año 2018 para la Secretaría Académica teniendo en cuenta que fue un año muy intenso de actividades? Sí, efectivamente fue muy intenso con muchas situaciones que fueron imprevisibles, imprevistas. Y bueno, fue un año de muchísimo trabajo. Debo decir, y siempre como preámbulo lo especificamos, que lo que hace la Secretaría Académica está muy articulado con el resto de las secretarías de rectorado porque toda su actividad se desprende casi, bueno, naturalmente del proyecto estratégico institucional. Así es que, bueno, se trabaja muy articuladamente con todas las secretarías, pero especialmente también con las cinco facultades, ¿no? A través de las secretarías académicas de las cinco facultades que componen la universidad. Así es que, bueno, hemos trabajado muchísimo en muchos programas, en muchos proyectos y en muchas tareas de manera muy sostenida, excepto en algunas interrupciones que se hicieron por situaciones que son de público conocimiento, pero se trabajó desde el primero de febrero que comenzó el ciclo lectivo. Bueno, y suponemos que hasta el último día de este año vamos a continuar con nuestra tarea institucional. Este año hubo una fuerte apuesta por vincular la universidad con la escuela secundaria, obviamente para fortalecer el ingreso de los estudiantes a la universidad. Así es. Bueno, nosotros nos hemos manejado en nuestro periodo de gestión con un programa que es el de ingreso de continuidad y de egreso que marca las políticas académicas que hemos intentado favorecer a través de diferentes líneas de acción. Y efectivamente, en realidad, el trabajo con la escuela secundaria, con el nivel que nos precede, ha estado presente en todas las instancias de este programa, no solamente en el ingreso. Bueno, porque ya es de público conocimiento que la universidad comienza a trabajar con la escuela secundaria en el último curso del nivel secundario, ¿no? A través de la propuesta educativa, de la información de la propuesta educativa de las carreras de grado, bueno, a través de los talleres que brindamos en distintas escuelas y centros comunitarios de la ciudad y de la región para informar y orientar a los estudiantes secundarios que, para continuar sus estudios superiores, se trabajan muy intensamente a través del departamento de orientación vocacional, a través de los distintos grupos de orientación para estudiantes de diferentes escuelas, también de la ciudad y de la región. O sea que esto es una actividad que, si bien se intensifica año a año, se viene haciendo tradicionalmente y la universidad es reconocida por ello. Y, bueno, obviamente también durante el ingreso, durante los meses de febrero y marzo, a través de los proyectos de actividades de iniciación a la vida universitaria, de integración a la cultura institucional, también se vienen trabajando. Pero particularmente en el ingreso se trabaja en un módulo que es de alfabetización académica y que se continúa durante el primer año de las carreras, de las distintas carreras de la universidad y donde la pretensión institucional es hacer convocatorias, que de hecho lo estuvimos haciendo, llevamos por la cuarta convocatoria para el próximo año, y que prevé la constitución de equipos mixtos de profesores de la escuela secundaria y profesores de nuestra universidad, de los primeros años, justamente para asegurar esta articulación, este trabajo conjunto, colaborativo, entre los niveles en relación a las habilidades discursivas propias de cada uno de los campos disciplinares que se eligen para realizar estas experiencias alfabetizadoras, ¿no? Y estas características también se proponen a través del programa Nexos que hemos estado hablando durante todo el año de este proyecto nacional que también ha funcionado. Sí, sí, por supuesto, obviamente. El programa Nexos, de alguna forma, lo que provocó fue el fortalecimiento, la profundización de esta articulación. Y un poco fue el motivo por el cual constituimos una mediación que es fundamental para lograr esta actividad entre ambos niveles, que es la organización de un consejo consultivo, que está constituido por personas de la universidad y por personas de supervisoras, de la escuela secundaria, del medio, de Río Cuarto y de la región. Y esto digo así, y lo recalco, porque es una instancia institucional muy importante que mantiene una comunicación directa entre las instituciones de nivel secundario y la universidad para el diseño, la implementación y la evaluación de estos proyectos, de todos los proyectos, entre ellos Nexos, ¿no? Bueno, con Nexos fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Comenzamos a trabajar en octubre del año 2016, perdón, 2017, y ya estamos concluyendo esta primera etapa de Nexos y ya estamos poniendo en marcha una segunda etapa de Nexos, ¿no? Con un tipo de trabajo diferente el que se venía haciendo, porque en esta instancia, así como el anterior tenía más que ver con la producción de materiales digitales sobre secuencias didácticas en campos disciplinarios específicos para los últimos años de la escuela secundaria y primeros de la universidad, en esta instancia, esta nueva etapa de Nexos, que ahora estamos iniciando y que va a concluir el próximo año, también entre octubre y noviembre, puso énfasis en el acompañamiento académico a estudiantes que necesitan reforzar o ampliar o profundizar sus aprendizajes en diferentes asignaturas del último curso de la escuela secundaria, ¿no? En el campo de las ciencias sociales y en el campo de las ciencias humanas. Y bueno, también se han constituido grupos mixtos formados por profesores de la universidad y por profesores de la escuela secundaria que se instalan en la escuela secundaria para ofrecer justamente las tutorías, el apoyo, el acompañamiento pedagógico necesario a estos estudiantes. Secretaria, vamos a dejar esta etapa de acompañamiento de la permanencia de los estudiantes también en la universidad para el próximo bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más aquí en compañía de la secretaria Ana Bogliotti. ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan los programas públicos de salud, la educación para la salud, la educación física, los juegos y recreación para diferentes sectores sociales o el deporte social o comunitario, la Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como En la facultad podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la universidad pública. Acá trabaja Susana Y acá trabaja Juan, su marido Y acá trabaja Tommy, su hijo de 9 años Y cuando no trabaja, acá juega Acá comen Y acá cocinan al mediodía mientras trabajan Acá duermen Después de haber trabajado todo el día En este despacho les descuentan de su salario la deuda que contrajeron por su traslado hasta acá Acá suenan los golpes del vecino que se queja por el ruido permanente de las máquinas Esto es Trata Desde 2008, el Estado Nacional rescató más de 7.200 víctimas de trata La mitad estaba sometida a explotación laboral Llámanos al 145 Línea Nacional Anónima y Gratuita a las 24 horas Paremos la trata www.comitécontralatrata.gov.ar En el próximo En el bloque anterior estábamos hablando del programa Anexos Un programa nacional que se ha implementado en la Universidad Nacional de Río Cuarto también Y que ha tenido mucho éxito ¿Qué beneficios ha traído la implementación de este programa en la vinculación entre la escuela secundaria y la universidad? Muchos Uno de ellos es también reconstruir una forma de trabajo conjunto colaborativo entre los niveles Para hacer de este periodo del pasaje de uno a otro nivel O realmente un periodo de transición y de puentes Y de puentes cognitivos De puentes curriculares Donde el estudiante pueda Concluir el nivel Y comenzar la carrera que ha elegido en la universidad Sin sufrir a veces Ese quiebre En relación a los conocimientos A las cuestiones epistemológicas Y también metodológicas A las formas de trabajo Así que en realidad Estos programas Nexos Apuntan a eso Básicamente a profundizar esa articulación Por eso se llaman Nexos ¿Sí? Y además favorecer la terminalidad de la escuela secundaria Que es también un anhelo propio de la universidad Nosotros sabemos que Si los estudiantes que se inscriben en las carreras Pueden concluir efectivamente el nivel secundario Entonces se pueden dedicar Casi con su dedicación completa A los estudios desde el primer año Desde el primer Desde el ingreso Así es que bueno En ese sentido es muy importante Y a eso aporta Nexos Otro aspecto muy importante Que se ha trabajado desde Secretaría Académica Y en vinculación con las cinco facultades Es la innovación curricular Tratar de mantener en vigencia Los planes de estudio Y actualizados Para que los estudiantes Puedan permanecer en la universidad Así es Bueno Todos sabemos que hubo una preocupación fundamental Nuestra en particular De la universidad De las cinco facultades De los profesores De toda la comunidad universitaria Pero también De la comunidad en general Es el tema de la continuidad De los estudiantes ¿No? Una vez que se inscriben en la universidad Y bueno Nosotros tenemos que atender A la revisión de todas aquellas condiciones Y factores Que potencian y facilitan La continuidad de los estudios Porque la expectativa institucional fundamental Es que quienes se inscriban en las carreras Puedan concluirlas Y se puedan graduar Bueno En realidad Ese es el objetivo central Que tiene Nuestra política académica Por eso es que Desde el año 2016 Estamos poniendo en práctica Estamos implementando un programa Que como vos bien lo dijiste Participan casi todas las carreras De grados de la universidad Las cinco facultades Que han participado Y participan muy activamente En la revisión De los planes de estudios Con la idea El objetivo De generar Una revisión Una actualización De los planes de estudios vigentes Una mejora A veces un cambio total Del plan de estudio En una misma carrera Y también En pensar Nuevas propuestas De formación Nuevas carreras Títulos Títulos intermedios Por ejemplo U otras carreras Que de algún modo Sean campos De conocimientos Interpelados Por algunas problemáticas Sociales Algunas necesidades sociales En el contexto Y que la universidad Y que la universidad Está en condiciones De poder Generar alguna alternativa Desde la formación Del grado Así es que bueno Estamos trabajando Muy intensamente En esta actividad Y de manera Muy sostenida Desde el año 2016 Esto ha implicado También Una fuerte formación Por parte De los trabajadores Docentes A través de cursos De capacitaciones Así es Así es Muy bien Muy buena interpretación Se ha captado Efectivamente Cuál es el sentido Nosotros partimos De un supuesto Que es básico Los planes de estudios No La innovación De los planes de estudios No es una cuestión De forma Solamente Cambiamos el plan De estudio Y bueno Hacemos las mejoras Un currículum Más abierto Más flexible Con campos de integración Bueno Todo eso puede estar Muy bien diseñado En un plan de estudio Pero si efectivamente Nosotros Los docentes No hemos realizado Los cambios Sustantivos Cambios conceptuales Sustantivos Que nos permiten Mejorar Nuestras prácticas De enseñanza Todo queda en el dibujo Todo queda en el diseño Por eso es que Entendiendo que La auténtica Innovación curricular Se sustenta En un Genuino En un auténtico Cambio conceptual Hemos acompañado Todo este proceso Desde el año 2016 Ahora Hasta el año 2019 Que va a concluir El programa Con un proceso De formación Docente De las comisiones Curriculares Participante De los docentes En general De estudiantes También De graduados En donde Empezamos a discutir Tempranamente Lo que significaba La innovación Curricular En los contextos Actuales En el plano Internacional Y en el plano Nacional Y después Fuimos Fuimos Generando Talleres Con especialistas Nacionales Internacionales Y los locales Por suerte Los tenemos Y son De reconocido Prestigio Así es que Bueno Ellos coordinaron Talleres Que fueron Orientando Una investigación Evaluativa En los distintos Planes de estudios Para identificar Cuáles son Las problemáticas Más centrales Que tenemos En la formación Y también Identificar Cuáles son Los campos Emergentes Más importantes Que tenemos Que atender En la actualidad En esta idea De adaptarse A la realidad Y a las demandas Que tienen Los estudiantes También ¿Cómo han tomado Los docentes El hecho De incorporar Las nuevas tecnologías Y modificar El proceso Tradicional De enseñanza Y de aprendizaje No En general Hay una muy buena Actitud En la universidad Y bueno Esto es una cuestión Que ha sido gradual Porque así fue También En el contexto De la sociedad Toda Entonces Nosotros somos Parte de esa sociedad De manera que Pero El número De participantes En los diferentes Cursos E instancias De formación Que ofrecemos Desde la secretaría Académica Y desde otras Instancias Otras secretarías De rectorados Dan cuenta De un interés Creciente Y de un interés Muy ampliado Y profundo Por parte De los distintos Equipos docentes Realmente Es algo Que vamos avanzando De manera Ascendente Gradual Y cada vez Se manifiesta Un mayor interés ¿No? Siempre Desde una perspectiva De una integración De las nuevas tecnologías De comunicación De información Pero revisándolo Críticamente ¿No? Haciendo un uso Efectivo Didáctico Efectivo Para mejorar Los procesos De enseñanza Porque en definitiva Ese es el objetivo Central Es hacer que esta enseñanza Pueda promover En los estudiantes Mayores motivaciones Mejores aprendizajes Y si el estudiante Aprende mejor Entonces Es posible Que su motivación Ayude también A la continuidad De los estudios Que es Nuestra finalidad ¿No? Vamos a hablar entonces En el último bloque De llegar a la meta final Vamos a hacer Una pequeña pausa Y enseguida Volvemos con más Universidad Informa ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan las actividades del campo Como la producción de forrajes Y la siembra El monitoreo Y la cosecha De los cultivos El desarrollo forestal Y la vinculación Con los trabajadores rurales La Facultad de Agronomía Veterinaria Te ofrece la oportunidad De estudiar Ingeniería Agronómica En esta carrera Podrás encontrar Espacios de enseñanza Aprendizaje Y participación En Matemática Química Genética Suelos Riego Economía rural Cultivos Y medio ambiente Elegí la Universidad Pública Elegí la Universidad Pública Señor Tato ¿Es usted Censor? Me siento Censor Me sentí siempre Porque creo que Hacer crítica de cine Es ya Ejercer la censura Usted sabe que En tan poco tiempo Lleva el récord Mundial de prohibiciones Exactamente Hemos prohibido Ya 125 películas Estoy muy satisfecho De esa tarea higiénica Y espero que Si me dejan unos meses más Voy a llegar A las 200 películas Que son mi ideal Prohibir en un año No 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 Y a lo largo de este programa hablamos del ingreso de los estudiantes a la universidad De su permanencia y de las condiciones de estudio Pero ahora vamos a hablar de su egreso Cómo los estudiantes llegan a la meta final para conseguir su título profesional Es por eso que seguimos aquí con la secretaria Y te pregunto cuáles son las acciones que se han llevado adelante para lograr esto Para fortalecer que los estudiantes permanezcan en la universidad Y puedan llegar a su objetivo final que es alcanzar su profesión Claro, en el programa que te anticipé Bueno, esto sería el tramo final del programa Bueno, en esto hemos pensado desde el año 2016 Hemos implementado un programa que se llama Potenciar la graduación En todas las carreras de grado de la universidad Y que el sentido es eso Es generar condiciones institucionales y académicas Para los estudiantes que por diferentes razones Familiares, personales, laborales o de traslado No pueden asistir diariamente a la universidad Con la modalidad presencial que tienen casi todas las carreras Puedan concluir su carrera Aún cuando en algunos casos les falta solamente su trabajo final O su tesina o dos o tres seminarios o cuatro o cinco materias Entonces convocamos al inicio de cada cuatrimestre Los estudiantes que adeudan estas materias Y que mantienen interés por recibirse Llevamos desde el año 2016 a la fecha Más de 1.800 inscriptos en el programa Y ya contamos con cerca de 90 graduados En casi todas las carreras de la universidad Y en las cinco facultades O sea que realmente estamos muy satisfechos Porque de lo que se trata Es de convocar a estos estudiantes Y facilitarles las condiciones para que puedan concluir Por supuesto que en esto tiene muchísimo, muchísimo que ver Y en eso reside la propuesta El trabajo que hacen los distintos equipos de cátedras Los distintos equipos o grupos de académicos En las asignaturas Que le ofrecen situaciones especiales a los estudiantes Para que puedan aprender Y puedan aprobar las asignaturas Y concluir sus estudios Estos resultados los hemos visto en las últimas colaciones ¿Aproximadamente cuál es el número de egresados Que tenemos por año en la universidad de Río Cuarto? Bueno, sí, es muy interesante Es muy importante el número Porque supera Son algo más de mil graduados por año Y bueno, en el caso del potencial graduación Depende de muchas circunstancias Pero estamos teniendo números constantes Del potencial en las últimas graduaciones Así es que, bueno, creo que es muy importante Habida cuenta que aún cuando sean, no sean tantos Pero el hecho de poder concluir un proyecto Que se convierte en proyecto de vida Cambia las oportunidades laborales Y de integración cultural Y económica Y productiva a todos los estudiantes A la gente que se gradúa Así que, realmente Es la expectativa institucional Nuestra Y también la expectativa De cumplir con la expectativa social ¿No? Secretaria Y analizando el ingreso La permanencia y el egreso De los estudiantes En un contexto que ha sido Difícil En la defensa de la educación pública ¿Cómo analiza este aspecto? La defensa de la educación pública En este año 2018 Pero también en vistas A lo que se viene Al 2019 Bueno, yo creo que Una de las cuestiones centrales Ha sido sostener Este trabajo institucional De manera muy mancomunada Muy articulada Muy trabajando No solamente al interior De la propia institución Sino con Instancias Instancias Como el consejo social Las distintas organizaciones El nivel secundario El nivel terciario superior Con el cual también Sostenemos y mantenemos Muchos proyectos Creo que ese es el fortalecimiento El mirarnos Internamente Que nuestra preocupación Por la mejor calidad En la formación Y nuestra política De inclusión Donde se puedan contar Cada vez con Mayor cantidad De estudiantes En la universidad Creo que eso En sí mismo Son estrategias Que van por Que implican Un trabajo Un compromiso Permanente Pero es lo que En definitiva Es lo que Ayuda Y fortalece A la lucha Constante Por esta Universidad Pública Que Nuestro país Tiene un Reconocimiento Histórico Tan importante Y que Tanto Ha aportado En las distintas Esferas De la cultura De la educación De la producción De la economía De la política Así es que Realmente Ese es El camino Que nosotros Hemos elegido De la construcción Articulada Conjunta Colectiva Sostenida Con una Ampliación Y una profundización En el trabajo Compartido Para En defensa De la educación Pública Libre Y gratuita A seguir entonces Por este camino A seguir por este camino Cada vez con mayor convicción Muy bien Muchísimas gracias Gracias por haber venido Gracias a vos Por tu invitación Muy amable De esta manera Entonces repasamos Las actividades De la Secretaría Académica En el ámbito De la Universidad Nacional De Río Cuarto Nos reencontramos En el próximo programa ¡Suscríbete al canal!